En un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora Lo iba cansado y con sueño, cuando subió una señora Con unos ojos negros de braz, encantadora Por ahí llegando a los moches, yo le di buenos modales Le pregunté de dónde era, me dijo que de Nogales Que iba para Magdalena, a visitar a sus padres Este oregón hermosillo, platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo, y se me arrima un poquito Pero en Santana de Plano se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea ¿Qué importa que aquí es Caborca, agua aprieta o cananea? Iba a esperar a Magdalena, pero ahora voy donde sea En Santana y Huetabampo, siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto, no me trajera abrazada A usted lo mando algún santo, para que yo lo encontrara En Guaymas y Puerto Peñasco, no creen que los he olvidado Es que durmió en mis brazos, en San Luis Río Colorado Al cantarle a sus ojos, a sus le canto, su lindo estado